La Hora de la Vida 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 No, no, llamaron del canal, viste la canción del video que no ganó, ya sabemos Bueno, pero de esa canción le fascinó a la Valeria y ahora la quiere Habría que ver si es la misma Valeria Lynch en la televisión Valeria es así, esa es su gesto Esa es Valeria Lynch Esa es Valeria Lynch Esa, la de Mujer Loba Señor amante, mentira, eh, me das que a día más te acordás, un año 86, mirá, se puede pedir a China En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre tú, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Más Me das cada día más Aleluya Por el modo que tienes de amar Más Tú eres una prima Tú me das ¿Qué ha vuelto, loco? ¿Qué haces cantando con ese ladrón de niños, hombre? Ah, muy bien ¡Uy, que toca! ¡Fuera! Es verdad, que toca ¡Fuera! No, 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 pará, pará ¿Cómo sigue la cosa? Ya está Valeria Lynch en el medio ¿Qué hacemos? Primero que habría que ser consciente es que estaríamos llamando a la televisión Es muy importante No, pero perdóname Es que pasa que vos sos de pueblito Y eso es un poco pajuerano, este pensamiento Esa es de una representante Seguramente vale para estos chiquitajes Entonces hay que llamar ahora, turco Hay que llamar ahora Siento, hay que llamar allá Vos sos un artista Vos pensá eso Lo tuyo es arte Tomá, mostrále tu arte Mostrále tu arte Ahora que fe es su sueño Llámala, llamala, llamala, llamala Vos pensá que es una mujer como todos nosotros Pensá así, que come, que va al baño Que tú como nosotros Ya ves Hay que llamarla María Lynch, ¿no? Ahí está La llevamos mejor mañana más tarde ¡No! Oso, oso, si te va a pasar el tren Si te va a pasar el tren Llámá ahora, vamos Este es el momento Es ahora o nunca, papá Vamos, vamos El mismo que de la llamada Aprieta Llamala Para estar todo bien Para estar todo bien Para ir Ella se interesa A ver, ella se interesa por vos Sí ¿Cómo tal? Espera Ahí va, eh Hola Habla Oscar Villar Recibí un mensaje de Valeria Lynch Que está interesada en un tema mío Ah, sí Hola, Oscar Habla Valeria ¿Habla Valeria? Sí, soy yo ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué es eso? ¿Cortaste? Oscar ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo cortaste a Valeria? ¿Cortaste? Ah, no, no, no se puede creer ¿Se puede creer? ¿Me podés explicar Qué es lo que estabas haciendo Con Ringo en esa cosa En esa hostería? Ya te dije Lo que pasó Me llamó por teléfono Me dijo que me quería ver Que me extrañaba Que me deseaba Y yo me fui por allá Listo Explícame la verdad Decime la verdad Una vez en tu vida La verdad es esa ¿Sabés cuál es la verdad? Que a los tipos como Ringo No le gustan las minas como vos ¿Entendés? Que enganeaste a tu marido Por encamarte con él ¿Entendés? Porque qué significa eso Que en algún momento Lo vas a engañar a Ringo Uy, qué pesada Eso es lo que empezás a decir Cuando no tenés más argumentos Entonces empezás a inventar Cualquier cosa Cualquiera Ringo gusta de mí Yo gusto de él Desde el primer día Nos deseamos Nos atraemos Queremos estar juntos ¿Entendés? ¿Te entra? Basta, Brenda ¿A vos te entra Que estás diciendo cualquier cosa? ¿Te entra? ¿Me podés decir Qué es lo que estabas haciendo ahí? ¿Vos no dormiste? Esa es la pregunta No Ya te lo dije Ya te dije lo que pasó Mirá Camila, yo estoy loca Pero vos estás completamente ciega Camila, estábamos juntos Estábamos juntos Al mismo cuarto ¿Entendés? Algo nos hicieron Yo desaparezco Aparezco en otro cuarto Atado De tu hermana Casi en bolas Arriba mío ¿No te cuentas? ¿Algo pasó o no? No se entiende entonces No se entiende El mensajito ese no te entiende ¿Qué mensajito? La verdad Disculpá, pero me tuve que volver No te quise despertar Después te llamo No puedo hablar ahora Me robaron el teléfono El día de la cabaña Jamás te mandé un mensajito ¿Te das cuenta que yo no fui? Uy, se ve que Buena sonó Un teléfono, ¿viste? Titi, cucu, perfecto No te volviste loco, Oscar Le cortaste a María Cristina Lanzelotti ¿Viejo? Cortó a Valeria Lynch ¿Qué es Cristina Lanzelotti? A ver, ¿para qué fuiste a la escuela vos? ¿Para qué van a la escuela? No se enseñan nada, ¿eh, viejo? ¿Qué? María Cristina Lanzelotti Sí Es Valeria Lynch El nombre artístico es Valeria Lynch Lo sacó así de una guía, ¿entendés? Oíme, otra cosa más Porque ella es egresada Egresada del Donato Álvarez De la paternal, papá A los 21 años Debuta en la botica del Ángel Regalá Leumann Por la puerta grande entró, ¿entendés? Con esa voz Y con esa belleza ¿Y quién no? Si no, ¿para qué estamos en esta vida, Rosy? ¿Cómo vas a saber vos de lo que La vida de María Cristina Lanzelotti? Todos tenemos que saber de Valeria Lynch Ya, ya Está fenomenal Llamá, oso, te lo pido, por favor Hay que llamarte Hay que comunicarse con ella Yo me ocupo Yo voy a llamar No, no, no Yo te arreglo ¿Estás muerto o te lo levanto yo? Yo te lo levanto dos minutos, amor No te metas Que ya sabemos cómo eres tú Embrollón, liero, hinchaguindas No, deja Valeria Lynch Es una artista de verdad, hijo No puede estar ahí ¿Qué? Por eso No vamos a entender Entre los dos, yo también Pero por eso Que aparte, ¿qué te pensás? Que vos venís ahora acá De repente, así, todo colorido Y que te vamos a aceptar Como un amigo que Con la cosa que le hiciste a Ringo No te quiere nadie acá Así que andás y querés Y la arreglamos nosotros Yo creo que me quiere a Valeria Quiero hablar con Valeria Digo, para el oso, ¿no? Para el oso, ¿no? Para el oso, ¿entendés? Quiero llamar yo, ¿entendés? Sí, todo, sí, todo Mira, cálmate Tú a las pringadas Está bien Las pringadas No importa Ahora tú llamas Le dices Hola, Valeria Perdona Me equivoqué Y la saluda Le pides una centradita Porque a Raúl le gusta mucho Como canta ella La verdad Raúl ¿Quién es Raúl? ¿Quién ha dicho Raúl? Hombre, por favor ¿Está comiendo a Raúl? ¿Está comiendo con Raúl? ¿Está comiendo a Raúl? Nada, llama Llama No sé de nada Que llames Y ya está Nos hizo la cruz Le cortó Valeria Lin A ver, que Pero la notita está El jefe ¿Qué piensa usted, jefe? ¿Qué quiere? Pienso que mi vida Es un espanto Es un espanto Destruyo mi camino Doloroso De verdad, Ariel Soy mi peor enemigo Oscar, Oscar No es así Vos tenés Todo esto Es lo que te hace tan 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 persona Tan hermosa ¿Entendés? Todo esto que vos tenés Vos te levantaste muchas veces Lo que pasa es que a veces Uno no está preparado Para estos momentos Tan importantes en la vida Es como que Dios Le da pan Al que no ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ese Seamos como los pájaros en mano Y los volantes ¿Entendés? ¡Ay! 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 ¡No! Yo atiendo Yo atiendo Déjame Yo te lo manejo Yo te lo manejo Yo te lo manejo Yo te lo manejo No, no, no ¡Turco! ¡Turco, no! ¡Turco, no! ¡Turco, no! Déjalo Déjalo ¡No! ¡No! Atienda ¡No! Atienda Atienda Ay, conmigo Qué mestida Obestia Soy Oscar Villar Hola Hola, Oscar Soy yo ¿Se cortó? Hola, Mariana Celotti ¿Cómo le dice que le va? Decime Valeria Decime Oscar ¿Qué dije Oscar? ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué necesitas? Oscar, yo fui jurado En el concurso Donde vos presentaste Tu canción Ah, qué bueno Me votaste No, no te voté Ah, no me votaste No te voté Pero espera, espera Después escuchando La canción varias veces Me pareció que tenía Mucho potencial A mí me encantaría Grabarla Haciéndole algunos cambios ¿Eh? Ay, qué pasa ¿Qué pasa? Jefe Oye, oye La seguía La señorita Calazán Como usted me pidió Y fue a inscribirse A un gimnasio VIP Como top, caro, hot Y se fue directamente A la parte de pesas Donde está llena de hombres Ah, fue esteriquial Atípica En todos lugares comunes Una mujer despechada En siempre ¿Por qué? Ahí, ahí Y algo más Es increíble Eh, sí Sí, sí Fui a hablar con la abogada ¿Abogada? Dos veces habló con la abogada Con lo cual pienso que está acelerando los trámites Y está buscando otro hombre Obviamente Sí Bueno, eso es una presunción mía Nada más Bueno Yo lo que le pido Por favor que me dé Mándame todo Por mail Por mail puede ser Porque yo ahora estoy acá Un momento De Valeria Si anotó En el Face Y puso soltera Ya tiene 50 amigos Y 70 son como hombres ¿Qué? Todos hombres Este, la dieta esa Yo se la daría Pero Hola ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hola, ¿cómo andás? Sí, tenías ¿Qué bueno? ¿Se conocen? Tenías el pelo largo antes Ahora tenés corto Tenía una colita así Se usaba acá Una colita bien dura Andaba así por la vida ¿De dónde lo vas a hacer? Lo entrené una vez Y jamás volvería a hacerlo Bueno, fue breve pero intenso A veces funciona A veces no funciona No podés ser tan bocón No podés ser tan desubicado ¿Qué? Delante de una mina Dejate de joder ¿Qué? Dejate de joder Empalagá, loco Intenso, intenso Empalagá, loco Soy como la remis Así lleno de mojo Dejate de joder Disculpe, campeón Le pido un mil disculpas, campeón Discúlpeme Pídale disculpas Te pido disculpas Verónica, no sé Si algo te molestó No pasa un papelito Pasa tranquila Todo, entendí Que vos te hiciste así Para, porque estás queriendo jugar ahí Yo, viste que me pichones Ya estás, ya entendí Ya te hice juego Está bien, la próxima Seguiré a la gran mamá Y me retas más todavía ¿Te entendís? Está perfecto Estás jugando ahí Estás jugando ahí Estás jugando ahí Es la idea Ya ¿Dónde es campeón? Vamos, campeón Muy bien Cuidado Escúcheme Sí El campeón le dijo a usted Que no lo banca Sí, otra vez En la pelea ¿Se lo puedo volver a repetir? ¿Y para qué? ¿Qué querés ir lastimándome? Bueno, se lo va a repetir igual No, lo banco Pero lo banco en una Tiene buen gusto Un lugar Para ir a morfar así Carito ¿Dónde puede ser? Eh... Nada, querés Ah, querés que lo movemos Sí, sí Acordate uno que se llama Terraza de primavera Vos querés de la primavera Las flores, todo Primavera Terraza de primavera Terraza de primavera Sí, y oíme Ahí vos vas Y dices que tus amigos míos Te hacen un 15% de descuento Es más, déjame que yo te llame Ahí Consumito lo que quieras Deja que el turco invita El campeón no quiere nada suyo El campeón tiene un palo verde En blanco y en negro Pero Musari en la Ponce Puede decir nada ¿Entendió? Está bien Vaya, campeón Póleme Cosita Vio que el campeón No lo quiere usted O siga insistiendo En una amistad Es como golpear la puerta En un rancho Que no tiene techo ¿Esa es la lectura Que usted hace De todo este momento? Más o menos Usted ocupe ese De mi mujer Por favor Y me manda todo Muchas gracias por todo Por favor Oscar ¿Estás ahí? ¿Y? ¿Qué dice Valé? ¿Qué pasó? Ahí va Hola Sí, sí, estoy acá Estoy acá, Valé Estoy acá, Valé No, lo que pasa es que No es que no me disgusta Sino que Digamos, vos sos una gran estrella Una mega star Y de pronto Vos me gustás mucho Como artista Bueno, en realidad como mujer Mejor dicho No sé si me explico No entiendo A ver Lo que quiero decir Es que vos sos una diosa De la canción Y de pronto Que vos te dignes A cantar un tema mío Para mí Es realmente muy No puedo creer Que hagas esto ¿Entendés? Por mí Te agradezco Muy agradecida Pero bueno Hagamos algo ¿Por qué no nos encontramos? Cuanto antes mejor Podés ir De juntarnos Vos y yo Yo te acompaño Yo te acompaño Pero ¿Puedes juntarte en persona? Con tu personalidad O sea, vos Conmigo Por supuesto Cuando se trata De mi repertorio Me ocupo yo misma ¿Dónde estás vos? En el Delta Bueno, decime En qué lugar así Voy para allá Pero, a ver Esto no es una Una broma, ¿verdad? Porque yo te vi a vos En la tele Y vos hiciste Muchas bromas de ti, Nele Digamos Y eso para mí Sería terrible ¿Entendés? No Decime dónde estás Y nos vemos, dale ¿A dónde nos vemos? A qué no A qué no A qué no ¿Por qué no? Aquí que tiene De malo Tú tiene que Venga a ti Que yo le hago Su mejor comida A la que más le guste ¿Eh? Y le presentas A tus amigos Y a la novia Y a su novia Oscar Sí, no Estoy pensando Dónde nos vemos Terraza de primavera No chingás Terraza de primavera Lo que mata Es terraza de primavera Bárbaro En una hora Estoy por ahí Mato Ok Permiso Camila ¿Podemos hablar un segundito? ¿Qué? Me gustaría hablar de Brenda No, ahora no Sí, ahora sí Vos sabés que tu hermana No es santo de mi devoción Sabés que no la soporto Sí, está bien, está bien Ya sé, ya sé lo que pensé De mi hermana ¿Qué tiene? ¿Qué? Si lo que dice es cierto Confióse en mi hermana ahora No, no confío en tu hermana Muchísimo menos confío en Digenaro Sé que es capaz de eso Y de muchísimas otras cosas ¿Vos te acordás De lo que le hizo a Gloria? A Gloria A Gloria ¿Qué le hizo? Le pegó ¿Le pegó? Sí, le pegó No, se aclaró en su momento Eso como fue Se aclaró Estuvo preso por eso Lo hizo por el tema de la tenencia Se aclaró Se aclaró Estuvo preso por eso ¿Cómo se aclaró? Alejo que es su mejor amigo Se aleja de él Por Brenda Porque le llena la cabeza ¿Sabés que es así? Ah, sí, por Brenda ¿Sabés que es así? Por verdad que estamos todos locos O somos todos malas personas Todos menos él Pobrecito, ¿no? Digenaro ¿Qué tiene? ¿Todo el mundo en su contra? ¿Es así? ¿Cómo funciona? Camila Es así como ¿Sabés qué? Me exaspera Me exaspera que no lo puedas ver Me exaspera que no lo puedas ver ¿Puedes parar de gritar? Es una mala persona ¿Está bien? ¿Puedes parar de gritar? ¿Sabés qué? Es una mala persona Alejo Era su hermano Era su familia Y se pelea ¿Por qué? Porque Ringo se mete con su mujer Alejo sabe que miente Sabe que Ringo engaña Sabe que es capaz de cualquier cosa Por eso se está alejando Ya está, basta ¿Basta? Basta no, Camila Basta no ¿Cuándo lo vas a entender? Que Ringo es capaz de hacer eso Y de muchísimas otras cosas ¿Cuándo lo vas a entender? Basta no Basta Pero estar sola ¿Sabés una cosa? Yo no te puedo obligar a nada, Camila Pero a mí me duele muchísimo Que me dejes por un tipo así Por un tipo así Capaz de mentir De engañar De traicionar a un amigo Yo quería otra cosa para nosotros Te lo digo porque te amo Porque todavía sos mi mujer Estás haciendo todo mal, Camila Estás haciendo todo mal Viste que el turco es un poco infantil Como que parece que no entiende las cosas Pero por tema plata Y tema legal Es rapidísimo Entiende todo, todo, todo Entonces pensemos bien Al tema del divorcio Que me dé lo que me corresponde Y yo me parece que quiero un poco más ¿Viste? Sí, sí, te entiendo Pero calma, Gloria A lo mejor sería un acuerdo con él Sí, está bien Pero me va a querer dejar en la calle Lo conozco, lo conozco Y le quiero ganar de mano ¿Ok? Sí, ok ¿Cómo vas a ir acá? ¿Qué alegrón? Sí, ya estábamos terminando Ella ya, te acompaño Cualquier cosa Yo te llamo ¿Estás contenta, doctora? Que le dieron al nene Una madre que lo secuestra Que le miente Que lo engaña Va a tener un crecimiento hermoso Toda la cabeza podría Por favor, Ringo Ya sé Te acompaño Está bien Hasta luego Hasta luego Ahí en la frontera también Están choleando pibes Si quiere ir A lo mejor consigue Por favor, Ringo Perdón Perdón Estoy tratando Estoy tratando Acá no te podés quedar más Gloria también Quiero que lo se Vos sos tan malo No seas tan malo No, no soy malo Te digo la verdad Realmente acá No quiero que estés No podés estar acá No tiene nada que ver Que estés acá ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Te podés fijar en eso? Puede ser, sí Me gusta un poco así Cuando te pones así Me hace acordar como Esa mezcla que tenés De osco Con tierno Con Me gusta Uy, no, no No, no Para ser, no Aguantá Aguantá porque no No me entendés cuando hablo No me entendés cuando hablo Te voy a hacer un gráfico Un dibujito Son dos minutos Son dos minutos Ya es que estás súper atareada Pero no te preocupes Este es un pozo Un pozo donde yo me quedo tirar Y no me puedo tirar Y solo, ¿no? Entonces dice El pozo, ¿no? Este soy yo Ringo Y este es el pozo Quiero estar solo Quiero estar solo ¿Puede ser? ¿Me puedo quedar solo? ¿A dos minutos? ¿Querés contar qué te pasa? No, no, no somos amigos No somos íntimos Para que te cuente Qué me pasa Está todo bien Pero con que me entiendes Lo que me decís Pareciera como que Está pasando todo lo contrario Jesúsa no está Y Santino está en el colegio Y... Sí Estamos solos ¿Y? ¿Y qué? Hay que ir a buscar a Santino en el colegio Sí ¿O qué era? ¿Qué pasa yo? No, ¿voy yo? ¿Voy yo? ¿Vas vos? Bueno, ahí está Andá vos, es una forma de empezar A hacer las cosas bien Llévatelo a esto Llévatelo a ver Fijate porque podés pasar por la inmobiliaria También a la vuelta ¿Eh? Y te llevas el dibujito Si te acordás De lo que quiero ¿Sos osco, eh? Sí, sí, soy osco Soy osco, soy malo Estoy haciendo las cosas bien Sí, una porquería Sí, claro Vos todo bien Ahora Te pido Una vez Estoy feliz Estoy harta La oportunidad De demostrarte Que tan solo Necesito Tomarte Para que el dolor Se aparte ya Me pides perdón Hola Es cuando van a entender Vos para mí sos muy importante ¿Entendés? Después de Jesús y de mi hijo sos la persona más importante No empieces, no empieces Con eso porque no Por favor No, vos no me necesitás Sí, te necesito Camila Estoy enamorado de vos ¿Y si me reflatás otra vez? Y no comprendo bien Porque yo tengo que ser Otra vez Hay algo más de intensidad No deberíamos perderlo Te pido Una vez más La oportunidad De demostrarte Que tan solo Necesito amarte Para que el dolor Se aparte ya No permitir No permitir Ringo Don Iván, ¿qué tal? Quiero que hablemos Debo achar, ¿no? Guau, jefe, la verdad Qué hermoso está Eso no lo puedo negar Está Muy lindo, sí ¿Seguro? Sí ¿Ves un Gat Stevens, por ejemplo? ¿Un revolucionario de la música? ¿Un artista distinto? ¿Un progresista? ¿De las notas? ¿Lo ves? Sí ¿Lo ves? Sí, lo veo así más Oscar Villar, digamos Usted Ok Lo otro no lo conozco Ok, me gustó Me gustó Sobre todo eso Un Oscar Villar Porque quiero eso Quiero tener marca Quiero tener marca Algo que me identifique ¿No? Bien, bien conmigo Perfecto Eso, Oscar Villar Ella se enamoró de Oscar Villar Bueno Tampoco que se enamore Digo Me parecería más correcto De su parte que vaya como En perfil bajo Y no que ande llamando Tanto la atención, ¿no? Sobre todo de una mujer que Celosa ¿Qué? Está celosa ¿Qué celosa? ¿De qué? Para nada Me parecería que hablaría Viendo usted Que vaya más tranquila Bueno, sí Humilde, ¿no? Humilde Bueno, está bien Está bien Sobre la galaxia de humildad Y lanzamiento A las estrellas Me cambio ¿Sí? Me cambio Está bien Como quiera Si no, no se cambie Pero Sí, me cambio Me cambio Igual es una señora también Que está en pareja Digo, tampoco se va a andar fijando Y no hay que mezclar las cosas del trabajo Con... ¡Es Valeria Rini! Sí, por eso mismo Hola, Rosy Espera, amigo ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Bien, estoy acá esperando que se cambie jefe Que está como súper entusiasmado De ver a la Valeria Lynch y eso Pero, bueno No sé qué le pasa ¿Vos cómo estás? Bien, bien, Rosy Pará, pará Unos más Pará, pará, Rosy Porque te conozco Soy tu amiga Yo sé que no andás bien Aguantá, Rosy Aguantá, vení Que yo quiero hablar con vos Te quiero dar algo ¿Qué cosa? Toma esto para vos, Rosy ¿Qué? Toma esto ¿Qué? ¡Ah! ¿Eh? Rosy, es para que parás ¿Dónde sacaste esto vos? Hagá la deuda, contení, Rosy La zorra no te ha metido deuda ¿Dónde sacaste vos todo esto? No importa eso, Rosy ¿Cómo que ni? Vos te mereces esto y mucho más En serio, te digo Todo para vos, Rosy No, amigo Pará, pará, pará Está loco No, Rosy No pregunté tanto No, amigo ¡Eh! Chao Usted vio las máquinas que hay afuera, ¿no? Se da cuenta Sí Escuchame una cosa que te quiero decir Yo la hubiste sola ahí Después de morfano Hermoso, hermoso Por eso No, 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 no No, 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 no No, pará, pará No, pará Es que es demasiado Es demasiado Hola, ¿cómo le va? Después de morfano Autografio, tranquilo ¿Cómo? Este... Esa, no se atrevida No se atrevida No se atrevían un caballero acá, ¿eh? Ante todo, el campeón es un caballero. Mina decente con mina que no son decentes. Uno tiene que ser caballero. Me parece muy bien, gracias. Gracias. Todas las mujeres se merecen lo mejor. Ni un hombre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué juntaste las mesas? ¿Quién viene? Sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Bueno, te quiero aclarar una cosa. No tengo un peso. No, digo, este lugar. ¿Vos tampoco? Ojo, no, pero acá una ensalada te sale doscientos más. ¿Estás loco? Tan caro, ¿eh? ¡Garzo! Relájese. Vamos a divertirnos. Pasarla bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a amar? Van a comer, ¿verdad? Sí, nos sentamos acá a comer. Te dejo las cartas. Gracias, gracias. No, tráiganme la especialidad. ¿La especialidad de la casa? ¿Cómo es su nombre? Pedro. Pedro. Este, la especialidad de la casa, ¿cuál es? Es fondue. Fondue, bueno, muy bien. Tenemos de queso, de boquiñón. Pero bueno. Y después de postre tenemos la de chocolate, que es espectacular. Todo junto, con un vinito tinto. Todo junto. Pero hace calor, ¿eh? Mucho afondido. Bueno, después la... Digo, con ejercicio lo tiramos a este... No. Sí, un digestivo. Tres cametas. Muy bien, muy mal. Por eso. ¿Eh? De sencillo, sí, de verdad. Vamos a pasarla, de verdad, muy bien. Bueno, está bien. Habré tenido una vida aburrida, pero a comer afuera fui muchas veces, ¿eh? A comer con Gile, pero con un tipo como este, así como el campeón, no. ¿No? Se va a divertir con el campeón usted. ¿Vos decís? Yo la saqué a usted. ¿Con qué? ¿Usted era gordita antes? ¿Por qué eres ubicado? ¿Qué te pasa? No, no, no. Discúlpeme si la molesté, de verdad. No, no, porque... Ustedes, si una de la manzanita, al mediodía la zanahoria, un api, un perejil, ¿no puede ser? Hay que traer la chancleta en la vida. ¿Eh? Hay que traer la chancleta una vez a la semana. Al campeón le gusta también entrenar y portarse bien y hacer dieta y todo eso. Y más horas y vamos a volver. Vamos a volver, ¿no? ¿Eh? No sé, eso está por verse. Vos vas a volver, yo no sé. Bueno, entonces ahora tiremos una chancleta. ¿Sabes por qué juntó la mesa el campeón? ¿Por qué? Te pregunté por qué. Porque la ve dejada pipona. Un decir. ¿Eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo estoy ahora? Igual está. ¿Cómo igual? ¿Y si? Mirame bien. ¿Cómo igual? No es igual. ¿Qué detalle tengo? ¿Qué detalle tengo? ¿Cuál es el detalle? No, no sé, jefe. Está igual para mí. Cinturón que combina con los zapatos y el saco. Bien, ¿no? Bien ahí. Bien ahí. Está bien. Sí, sí, sí. Está perfecto, jefe. Ay, Dios. Empezó a tomar conciencia que es Valeria Lynch. ¿Y sí que tiene que ver? Es Valeria Lynch. Digamos, no me ir a robar el tema, ¿no? ¿Cómo le va a robar? Nada que ver. No creo que Valeria Lynch vaya a robar un tema usted. Tranquilícese, jefe. Está todo bien. ¿Qué es eso? Yo. ¿Eso qué es? Nada. Algo que guardo y lo acompaño si quiero. Estaba esperando que me pregunte si le acompañaba, pero como no me preguntó. Ah, perdón. No, no. ¿Me acompañás entonces? Sí, sí. Me cambio y vamos. Sí, sí, sí. Está bien. Lo que pasa es que se me viene a la memoria mi terrible carrera. Todo el mundo me robó a mí. Todo el mundo me robó. Es como que lo mío siempre se repite, siempre se repite, siempre se repite. Es como que yo siempre piso, es como que siempre tropizo con la misma piedra. Eso, eso. Piedra a mí me está diciendo, ¿no? No. La verdad que siempre, ya no es la primera vez que me lo dice, ya me dijo que yo era piedra usted. No, no, pero no vengas conmigo. Quédate acá. Es verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esto va a ser, me van a robar, de verdad. Eso pasó con Lerner, ¿te acordás? El tema secreto lo compuse yo. No, no. Lo compuse yo en Nueva York. No, no. Para el disco Amor Infinito. Está bien, pero me lo choraste a mí, Ale. ¿Te acordás que me lo choraste a mí? Pero ya pasó eso, jefe. Sí, pasó, pero va a volver a pasar. Traé la poesía y las comparamos acá con testigos y todo. Dale. ¿Vano a mano? Dale, te espero acá. ¿Vano a mano? Dale, anda, anda. Y otra vez me lo negó en la cara. Pero no, jefe, si ustedes cruzaron los temas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Quedó clarísimo que me lo robó? Hay algo que te quiero decir y no me animó. Ahí no, ahí no, ahí no. Ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es. ¿Qué puede ser? Mará, ya la conocemos. ¿Qué no? Tomá. Está bien. Quiero decirte que te amo y no me animo. Por eso te envió Flores un racimo. Me da igual. ¿Quedó clarísimo? Me robó. Jefe, lo que está clarísimo para mí es que Lerner es su pasado y Valeria Lynch es su futuro. Así que no pienses cosas feas o salir todo bien. Me querés dar ánimo. Y sí, por supuesto que sí, porque es un sueño este y se lo está boicoteando de nuevo. Tiene que pensar que va a salir todo bien, ponen la mejor energía, ir a conocer a la Valeria Lynch pensando que es su futuro y que va a ser un éxito total. Así que yo me cambio y nos vamos. Sí. La verdad que primero le pido disculpas por estas tazas tan afeminadas. Son de mamá, ¿no? Quería quedar bien con usted. Y realmente estoy sorprendido porque yo pensé que venía a echarme. De verdad, don Iván. Pensé que venía a echarme por lo que pasó con Brenda. Y usted, lejos de eso, me dice que me cree a mí. Y yo me pongo muy contento porque nadie me cree. Pero si usted de verdad, si le cree a su hija, yo lo entiendo. Lo entiendo. Brenda. Brenda. No está nada bien. Yo lo sé, aunque a veces mire para otro lado. Pero bueno, usted es mi hija. Yo soy el padre. Pero yo sé que tiene problemas muy serios. Y además, está obsesionada con vos. Sí. Sí, de verdad. Bueno. Está bien que usted se dé cuenta. O sea, me está diciendo afuera de la casa. No, para nada. ¿No? Para nada. Para nada, Ringo. Mirá. Yo sé que vos tenés códigos. Por eso te callás. Yo a Camila no le conté nada de lo de Brenda. Por ejemplo, porque sé que se pone mal. Entonces, no... No, no es eso lo que te callás. Es otra cosa. Lo que vos sabés de Diego te callás. A eso vine. ¿Qué es lo que sabés? Yo lo que sé de Diego es que usted lo quiere como un hijo. Que es su hombre de confianza. Y lo que yo sé, don Iván, que yo necesito mantener mi trabajo. No sé más nada. Está bien, está bien. Entiendo que dudes en contármelo. Te voy a decir algo. Mirá, yo te propuse que armaras esa empresa de seguridad. Te hice un contrato para que vos protejas la casa, la cervecería, pero sobre todo a mis hijas. Por si a mí me llegara a pasar algo. ¿De qué habla? No sé, estoy descubriendo que... que mi yerno hace cosas malas. Maniobras en la empresa. Las cuentas, por ejemplo. Se vacían de la noche a la mañana. Pero hay algo que me inquieta más aún. A Camila le llegó un rumor que yo tenía como socio a Llorente. Un socio fantasma. Llorente. Sí. El de la Curtiama. Sí, sí, sí. Mirá, no está confirmado. Pero de muy buena fuente me dijeron que tu viejo es el dueño del 20% de la Curtiama. ¿Qué? Sí, no hay nada que lo certifique, ningún papel ni nada que lo vincule, pero aparentemente es así. Bueno, te llamo en un rato. ¿Vos sos socio de Llorente? Ahora, yo lo que no entiendo, ¿qué tiene que ver Diego con todo esto que usted me está contando? Yo me indigné mucho con Camila que pensara eso de mí. Pero claro, yo no sabía de dónde venía ese rumor, quién lo había instalado y para qué. Sin embargo, Camila no estaba errada. Ah, está bien. Mi yernito. Transfería. Dinero. De la cervecería a otras cuentas. Entonces, ¿qué hice? Contraté un par de profesionales. Los tipos empezaron a investigar, empezaron a hacer el seguimiento, seguimiento, seguimiento. ¿Dónde llegaron? A Llorente. A las cuentas de Llorente iba para el Salplata. Diego le transfería dinero, se asoció con él. Conclusión. El asesino, el crápula y la lacra que mi hija está investigando hace mucho tiempo, ¿quién es? Nada más y nada menos que su propio marido. Y yo no lo vi. Y yo no lo vi. Bueno, ya ves lo que yo pienso de Diego, por eso necesito que vos me digas lo que sabés. Con todo lo que usted sabe, me parece que ya es suficiente. Usted le puede meter preso a Diego si quiere. No, no alcanza. No alcanza. Por eso, Ringo, yo necesito que me digas lo que vos sabés. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, le tirás el chanclet. Sí, pero si ya me estás haciendo tirarme, ¿ahora qué es esto? ¿Me he venido a un perfil? ¿Qué perfil? Más deseado que las mujeres adorarán Más deseado Con mi hermana, no, no, no. Muy tranquilo, ¿no? No, no. No, no. ¿Qué perfil? ¡Qué perfil? No hay quien lo aguante Contra la vida Hijao Ah, siempre soñando vas a llegar serás el mejor Y por el barrio vas Yo soy el campeón de la vida Una carga de sueños y anhelos Que nunca olvida Y por el barrio va Tristos Bueno, la vida es una toro Qué linda, ¿sí? Pasada Una batalla campeón No pierdas la ilusión Salud Salud A ver cómo decirte El campeón De verdad Tiene facha ¿No? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué decís que no? No, digo nada No digo nada Nos vendemos por la facha, campeón Salud Por la facha Pero cuando la carne era fresca Era una tormenta de linduras Vamos por la tormenta Y morfaba como Lima Nueva Tuviste una regresión hoy entonces No, usted no ¿Qué? ¿Comí mucho? Usted tiene las dos chancletas Me hace ríe Qué linda sonrisa Bueno, esa es la especialidad del campeón Hacer ríe a las chichis ¿Ah, sí? Sí ¿De qué tal las chichis? Digo, ahora ¿Vas con alguna chichi? ¿Tenés por ahí? Sí, campeón Le está revoloteando a alguien Pero no Es duro La carne es dura No afloja Pensé que tenés que empedarla Un poco más Le sirvo Ah, pero qué tarado que sos No Pero te estoy preguntando En serio ¿Qué te pasa? No, no te estoy preguntando En serio ¿De qué? ¿Tenés una chichi Y algo por ahí O no? Estás solo El campeón está solar Pero No se arrepiente Con la diarra La truisma Truisma Buena gente Buena Pero la dejó volar el campeón Era Mucha mina para él ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Por qué lo dejó a su ex? ¿Le funca o no le funcaba? Si le funcaba a ti Digo Si ¿Quién lo dejó a quien? Usted también Era mucha mina para él Dios Esto es el éxito ¿Te das cuenta? Esto es Por fin se te dio rosa Muy bien Muy bien ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué viene por ello O viene por otra cosa usted? No, pero no No tienen que estar acá ¿Qué tiene, oso? Nada tiene, señora Nada Usted pídase un biteltonero Que se haga lo que sea Como pareja Acá venimos como pareja Nosotros Porque sí somos pareja Así que vamos, jefe No mire No mire, vamos No, no Escúcheme Cuando usted salía con el oso ¿Tenía pelo en esa época? Ay, por favor Basta Bueno A ver ¿Qué? El tren se va, me parece No, pero pará Hay que pagar No ¿Cómo qué? No, pará ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? Te dije que yo no tengo un peso Yo no voy a pagar ¿Qué le dijo el campeón? Que él tampoco te haya un... ¿Quién va a pagar? Para mí es la parte más divertida ¿Tienes que te ibas a reír? ¿Qué vamos a pasar? No, pero ¿Quién va a pagar? Yo no tengo plata Vos no tenés plata ¿Quién va a pagar? ¿Eh? A la cuenta de tres Pagadió ¿Qué? Pagadió ¿No? No Y tiene crédito ¿Verdad que sí? No, no Escuchame una cosa No puedo correr, estoy No hay ninguna invitación No hay un champuzito Así no mandaron nada Entonces no garpe nada A la cuenta de tres nos vamos Disculpe No, no sé si voy a poder Pero no voy a ser No sé si voy a poder No sé si voy a poder En serio te lo digo ¿Verdad qué? Correr Tengo que caer y te levanto ¿Quién es el? A la cuenta de tres Uno, dos No puedo dormir acá No, no puedo creer Se fueron sin pagar Se fueron sin pagar Ah Hola ¿Qué tal? Valeria Lynch ¿Es Valeria Lynch? Soy, soy Me están esperando Sí, cómo no Por acá, por favor Le acompaño Pero él mismo Te reconoció Todo eso Sí Sí Es increíble Yo tampoco lo puedo creer Pero me parece que el loco Disfruta de contarme Las maldades que me hace Porque sabe que yo No le voy a decir nada A Camila Por eso Sí, no entiendo Pero está muy mal Sí, está muy mal Está muy mal Y si yo aparte No le dije nada A Camila De todas estas cosas Porque Yo la amo a Camila Discúlpeme que se lo diga Así de esta manera Pero de verdad Vengo, no Está todo bien Yo no quería que piensen Que yo hablaba mal Del chaboncito Para tirar de tierra Porque yo no soy así Por mucho menos de eso En la plaza te pegan un tajo Yo igual sabía Que él me había Como es que se dice Que me había mandado En cana con Gloria No me dice nada Llama lejos, por favor Le pido que se quede acá Igual yo cuando me enteré De esta movida Yo sabía que a Gloria No le da la cabeza Para hacerla sola Y dije bueno Alguien la ayudó Pensé que había sido el turco Vio Pero no No fue el turco Después me confesó Gloria Que fue Diego Contéstame ¿Diego tiene algo que ver? ¿Sí o no? Él en realidad Vio lo que quería Era alejarme de Camila Y también armó Todo el choreón en su casa Todo mentira eso Sí, todo mentira Hasta el tiro en la pierna Es mentira ¿Qué? Sí, sí Está re loco el chabón Está re loco Me dijo que se pegó El tiro en la pierna Para que Camila La tenga lástima Y se quede con él Vas a terminar muerto Te voy a pegar un tiro O contato a alguien Para que lo haga Mirá exactamente lo mismo ¿No entendés? Claro, calmate No, no querés entender ¿No? Te dije que por Camila Iba a hacer cualquier cosa Pero no Vos estás obsesionado Insistís Insistís ¿Querés terminar en una zanja? Ah, va, va No, qué original Que sea calmado ¿Querés que no? Sí, igual es muy fácil Terminás muerto En una zanja Borracho Bañado en vino tinto En la ribera ¿Qué te parece? No lo puedo creer Pero eso ha sido, don Iván Ahora también me confesó Que nos durmió Camila Y a mí Y a mí mató Y armó todo este circo Con Brenda Para que Bueno, para que parezca Que estoy con Brenda Pero este muchacho Está peor de lo que yo pensaba Sí, sí, sí Igual usted ya lo tenía Junado de antes, ¿no? Sí, sí Pero tenía mis sospechas Pero ahora que me lo contás No lo puedo creer Te lo juro Bueno, pero los gargas Son así, don Iván Hacen todo así Con carpas ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Todos estos años? No me di cuenta Lo metí en mi casa Lo metí en la empresa Le entregó a su hija también Pero no puede ser Que este chico Algo le tuvo que haber pasado Para que se vaya Deje de esta manera No, don Iván Son así Son garcas siempre Los garcas Siempre Lo que usted veía pedir Digo Que esto quede acá ¿Sabés? Sí Yo voy a tratar de De resolverlo Lo antes posible Sí, sí Tranquilo Que yo no digo nada De esto, de verdad Bueno, ojalá lo pueda resolver Don Iván Porque la verdad Este loco acerca es peligroso Sí, sí, lo sé O sea, no, no No me voy a tomar cartas En este asunto Lo más pronto posible Sí Ay Gracias por haberme contado todo esto No, no Faltaba más Y cuente conmigo Para lo que necesite Cuando haya que limpiar ese lacra Yo voy a estar ahí ¿Limpiar a quién? Gracias por venir Bueno, gracias a los dos No, gracias a nosotros No me puedo creer No, sí Que la verdad Que todo lo contrario A nosotros Muchísimas gracias a usted Y que comparado De la televisión Nada que ver Es hermosísima Muchísima más joven Y flaquísima La verdad Que impresionante No, no, no Una artista de verdad Una artista que no roba temas Sino que No, porque él Pasa con el oso Que Porque hubo un tema Que como que Varios temas Que lo robaron en realidad Bueno, no, no No viene la cuestión Cosas del jefe Que no Nada que ver Hablemos de De los sueños ¿Oso? ¿Te dicen oso? Qué lindo sobrenombre Está buenísimo Oso Osa Qué casualidad ¿Cómo andan? ¿No sabían que estaban por acá? No, no sabías ¿Qué tal? Ariel y Amin Nacif Hola, ¿qué tal? Eh ¡Turco! Vale Ah Te pido mil disculpas No, no, no Es que yo saldé así Como al boledo No sabía que eras vos Estás Ay, no sabés Increíble Increíble Gracias Estás hermosa No sabés lo que sufro Con tus peleas Sufro Las veo todas Pero ustedes se conocen Pero cómo no voy a conocer Al campeón Claro Nosotros nos conocemos Entendés La falándula Los celebrities Nos conocemos todos Entendés Así los personajes del año Eso Estamos todos ahí Nos vemos A veces nos cruzamos ahí Solamente políticos Bailarines, actores Cantantes Deportistas Boxeadores Todo ahí Entendés Es como que nos conocemos Toda la vida Pero no Pero yo A vos siento que te conozco Toda la vida Es más Te veo Y no lo puedo creer No puedo creer Lo hermosa que sos Personalmente Valeria Gracias O sea, yo A ver Yo te amo Amo tus canciones Me crié con tus canciones Sin tus canciones Yo no sería lo que soy yo En serio Muchas gracias Cuando yo tenía 13 años Sí Con Carly Que es como mi hermano Bueno Escuchamos tus temas En un Walkman Con el cassette Y cuando terminamos Agarramos Me acuerdo Lo poníamos al cassette Ahí en una birome Y le dábamos la vuelta Así para rebobinarlo bien Lo rebobinamos todos Porque no tenemos para pila ¿Entendés? Lo rebobinamos Lo voy a poner Lo voy a escuchar Lo rebobinamos Lo voy a escuchar Y sos una bestia En el buen sentido Lo digo Una bestia Sos alguien que yo Respeto Admiro Y siempre vi Con un profundo amor Muchas gracias Y tenía tu póster Tenía todo tuyo Tu disco Gracias Y también quiero decirte Que tu voz es Sí, sí, sí Ya me voy Ya lo dejo Tu voz es increíble Es algo que Nos sacamos una foto Como para las redes sociales Para eso explotas Una fotito Pero después la foto Después la foto Después la foto Después vale Lo que vos quieras Ok Esta mano Que supo lastimar a mucha gente También sabe acariciar Permitime tu mano Vale Conta conmigo Para lo que necesites Muchas gracias En serio Sí Y acá están invitados Los invita el turco Pidan todo lo que quieran No hace falta No hace falta No hace falta Café de turco Está bien Vale ¿Eh? Bueno, ya Ariel, por favor Ya está Ya está ¿Está cuándo? Sí Está bien Conta conmigo En serio Conta conmigo Bueno, bueno Gracias 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 Va ¿Siempre es así? No, cuando no habla Es un poeta Este, bueno Hablemos Bueno, sí Sabés que Vayamos a lo nuestro Un corno, ¿cierto? No, lo que me gustaría saber Oso Oso ¿Cómo nació ahora, no? ¿En qué te inspiraste? Eso ¿Te parás? Tienes buena vida libre ¿Sabes? ¿Pero qué hacés? Pero bueno ¿Cómo lo fuiste? ¡Para! Sacame la espina esta ¿Qué espina? ¿Pero qué espina? Era el hambre de púa Lo que te clavás Si vos me dijiste Cabe una rosa ¿Qué rosa? Me dijiste claveles Y dije No, es que no ves nada No Mira claveles Eso es el puesto de cementerio ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué haces ahí? Afanar una birra No, ¿cómo le vas a parar a Jesús? Abajala ahí Vas a romper todo Ay, basta ya Qué pesado está hoy, ¿eh? Nada, ¿cómo hiciste? Le gusta hacerse desear Usted, vamos Por favor, no me la complique Por favor, Manuel ¿Qué? Uy ¿Ha oído ese ruido? No, qué oído Apenas oigo la sirena Yo soy grande Por eso quiero que me tire las cartas Por favor Manuel, si el futuro No quiere saber nada con nosotros ¿Para qué nosotros Queremos saber algo del futuro? Están jodidas ustedes Jesús no tiene nada Vamos, por favor Ah, la que me gusta fastidiarle Ya lo sé Pero quiero que me tirelas ¿Me la vas a tirar o no? Bueno, hombre, sí Déjeme ver si me acuerdo Donde he metido yo las cartas ¿A dónde las sabemos? Porque estoy medio despistado últimamente ¿Sabes? No, aquí no están A ver Ah, no Ya Ya sé dónde ¿Dónde están? ¿Qué? Nada, mujer vueltera Aquí, aquí, aquí Bueno Bueno Bueno, tíremela Bueno, espere un poco, hombre Y veamos a otro lado Aquí no ¿Pero por qué es tan vueltera? ¿Por dónde querés? Aquí no, hombre Porque va a venir alguien Y va a poder querer que le tire las cartas Y no partire, Manuel Que al final se las va a tirar contigo A las cartas, ¿eh? Creo que ya se fueron Shhh Shhh ¿Qué? Que la verdad es que me quedaría Toda la vida acá Bueno Es la bestima que se fueron Pensé que no te gustaba besar la lona No, solo la lona Tiene el sopi en este momento Bueno Dale ¿Te gusta una aburtencia? Buenas No, se va Esperá, me confisqueé a la vida ¿Quién es? No hay nadie Perdón Estoy buscando a Verónica Santiago Hernán No, que Hernán Pará, vení, vení ¡Hernán! Pero ¿Qué haces? Muy bien, ¿cómo estás? No, pará, pará Pará, ahí voy Hernán, gracias por venir ¿Pero qué? ¿Cómo te iba a fallar a vos, mujer? No me mereces Gracias, gracias por venir hasta acá ¿Cómo andás? Un placer, bien ¿Bien? Uy, no, 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 no Dios, Dios, Dios Hernán, el oftalmólogo Campeón de los campeones Un placer ¿Qué? El oftalmólogo El oculista que te viene a ver la vista Sí, Hernán Guibert Hernán Guibert Permítame que me presente Es un placer enorme estar acá Y conocerlo Para el campeón no hay ningún placer No soy ningún animal Para que me entreguen a un veterinario A ver, si te dejaste ¿Qué te pasa? ¿Qué? Debo bien Debo bien Pero... Sigan ustedes dos Dejate, joder No, vení, pasá Pasá que entendiste mal Acá don Iván me estaba contando Que hay un pibe Que cholea en la cervecería Y como para mí es un lacra Por eso le dije Si hay que limpiar ese lacra Cuente conmigo Vos tranquila, mi amor Está bien Tranquila O sea, vos viniste acá Para hablar de la cervecería Ay, no me mientas Decime la verdad Yo en su momento Te lo voy a contar ¿En su momento? ¿Y cuál es el momento? ¿Estás acá? ¿Me lo aplicás ahora? Mirá qué simple No, no, ahora no Este no es el momento ¿Y cuál es el momento entonces? ¿Me lo aplicás? ¿Vos te pensás que soy estúpida? ¿Te pensás que no me doy cuenta De que está pasando algo? ¿Qué es lo que pasa? Ah, hola ¿Estás? Sí Estoy, estoy ocupado No, la verdad que estoy un poco Te espero, te espero Te espero Decime, a ver Sí, es un segundo Un segundo Quiero, quiero que aclaremos Viste, que quede claro Si es que me vas a representar O no Si no, me tengo que buscar Otro manager Ya lo hablamos Soy yo tu manager Ya está todo hablado No pasa nada ¿Sí? ¿Sí? Dale, pero vamos a firmar un contrato ¿Qué vamos a hacer? Alejo, ya está Firmamos el contrato Escuchame Entendeme, entendeme vos a mí Yo quiero volver a pelear luego ¿Me entendés? Quiero ya empezar a organizar Una próxima pelea Yo organizo la pelea Yo voy a la federación Vos olvidate Yo me ocupo, Alejo Ya está Ahora necesito resolver un tema Pero bueno, la federación O sea, vos ocupás de todos los papeles Yo me ocupo de todos los papeles Yo soy tu manager Ya está, ya está hablado Bueno, espero que nos escuchó Saludé recién Sí, buenas, buenas Los dejo Dale, dale, dale ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No, no, no Estamos, no Ah Bueno, Gordi ¿Vos colgaste esto en la pared? Hola, mi amor ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vos colgaste esto en la pared de mi cuarto? Sí Ah Por algún motivo Digo, porque queda espantoso Súper grasa Parece una gomería en mi cuarto No tiene nada que ver con la decoración Y lo saqué ¿Te molesta? No, no me molesta Igual no era para decorar Era para que vos te fijes Y elijas el día de nuestro casamiento Mentira ¿Verdad? ¿Está mal? Perdón No, no lo vuelvo a hacer Ay, te amo Me desmayo de amor en este momento Gracias Muy lindo Bueno, vamos a mi cuarto Eh, Diego Los papeles te ocupamos ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? Ah, deje No, yo no Porque soy tu hija Porque me parece que tenés que confiar en mí Me parece que Camila tiene razón Estaría bueno que ella esté al tanto de todo, ¿no? Ah, viste que sí Que está pasando algo ¿Qué es lo que pasa? Decime, es más simple Tranquila, yo Si usted me deja Yo le puedo hablar Bueno Me estás preocupando, papá Dale, hablá Está bien, está bien Sí Ringo te lo va a contar todo Es algo muy delicado ¿Qué? Sí Yo te voy a contar Yo te voy a contar todo Bueno, ahora Ahora yo los dejo Hablen tranquilos Yo tengo muchas cosas que hacer Y muchos llamados Sí No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Ah Quiero agradecerte todo Pero todo lo que hiciste por mi familia No, no No tiene nada que agradecer Bueno Hasta luego, don Iván No, no ¿La podés cortar con el misterio? ¿Me explicás qué es lo que pasa? Sí, sí Claro que te voy a explicar Vení, vení Pasa Sentate Sentate Que te voy a contar Todo lo que tenés que saber Sobre Diego Un, dos, tres Vale ¿Eh? ¿No te gusta nada? Digamos No, está buenísima Está Mira, hay que cambiar Algunas palabritas Pero nada más que por la métrica Nada más ¿Cómo cambiaron? Ajá, no Te voy a dar, mirá Lee A ver qué te parece ¿Cómo cambiaron? Bueno, fíjese por ahí Un poco, poco Ahora no, decía mi corazón Tenía miedo al olvido Al dolor Y con temor tomé una flor Con esa rosa Encontré el amor Pero se desnaturaliza Oye, jefe Pero sí sabe ella Porque No, sí, sí No sabe No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero, mirá Ahora no, decía mi corazón Tenía miedo Al olvido Al dolor Con, ¿no? Y con temor Tomé una flor Con esta rosa Encontré el amor Cántalo conmigo ¿Querés? ¿O no? ¿Te gusta? Ay, sí ¿Está bueno? Cántalo, cántalo Dale, vení A ver si te anuvas Ahora no Decía mi corazón Tranquilo, acá despacito No, no, no Tenía miedo Al olvido Al dolor Con sentimientos aparte Al dolor Con odio no Pero dolor Con tristeza Está bien, está bárbara Y con... Sí Con temor Tomé una flor Con esta rosa Con... Y me tú En... Ay, con esta rosa Encontré el amor Bien, un vibrato El hormigón es el vibrato Digamos, es lo que me identifica ¿Está bueno? El vibrato El amor Eso, eso, ahí, ahí me gusta más Ahí El amor El amor El amor Ahí, ahí me gustó Está bien Está buena Está buena Está buena Muy buena Es un sueño Ay, le encantó Le encantó Le encantó A mí se me gaseó la piel La verdad que fue impresionante Es como que... No sé, sé que no tengo que estar acá Lo que pasa es que estaba allá sentado Y es como si me hubiera agarrado Cupido con la flecha Y me trajo directo para acá Escuché esa voz como un ángel Y me trajo Es la sensación como si hubiera venido No sé, un camión de enfrente Me lo había roto todo Y apareció el paraí Es que fue hermoso La verdad que es como una A la hoja, una mezcla como de Nodero, Ramazotti Con Rodrigo también, ¿no? Las dos cosas No me di cuenta Yo sé que hay muchas cosas para organizar Pero podemos contratar gente Que lo haga por nosotros y listo Bueno, sí Pero también podemos tomarnos nuestro tiempo No hay ningún apuro Nadie que nos corra Vamos, piano, piano ¿Te estás echando para atrás? No, no, no Tampoco dije eso Ah, no, porque hablamos de casarnos en verano ¿Te acordás? ¿Hablamos? Lo pensamos ¿Pensamos? Lo pensé Mucha gente Sí, lo pensé No sé, un sábado, un mediodía A la intemperie, ¿entendés calorcito? ¿Tenés todo decidido, mi amor? Sí Sí, no, todo no Necesito que te ocupes de la comida Sí Ok Puedes ser, yo me ocupo del resto Soy re obsesiva para algo que me tiene que servir Sí, sí, yo me ocupo de la comida Pará, y te hago una pregunta Ok Por ejemplo, la idea de hacer un civil ¿Sí? Que venga mi gente La íntima Tu gente más íntima Hacemos algo chiquitito Un brindis Todos felices ¿No? Para casarte conmigo algo simple El civil Claro, no me conocés Algo simple No, en otra vida No, 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 mi amor No, yo quiero un casamiento a lo grande Quiero un vestido Que no anuncie que me voy a separar a los dos meses como a Camila ¿Entendés? Ay, Diego Escuchame Diego En este momento no puedo, Brenda No, vieron mis llaves No, escúchame ¿Vos te seguís hablando con los Oviedo? Sí No No, en este momento, Brenda No, no puedo, no puedo No, porque ¿sabés qué? Necesito que les pregunte Si me alquilan su estancia para casamiento ¿Está acordás? No, no creo ¿Sabés que no creo? ¿Cómo no creo? Porque, bueno, si el problema es la plata Se lo pagamos No hay ningún tipo de problema, de verdad Yo tengo plata Podemos organizar así Está bien ¿Podés llamarnos a preguntarles? Más tarde lo llamo, sí Más tarde lo llamo ¡Elsa! Elsa ¿Un lladero negro? No ¿Mi llave es...? ¿Qué pasa, señor? ¿Las colgadón? Están colgadas siempre Bueno, andá a buscarme las, Elsa ¿Por qué me las cambiás de tu lugar? Yo no las cuero ahí ¿Me podés llamar hoy? Más tarde lo llamo Más tarde lo llamo ¿Podés parar de dar tantas vueltas Y explicarme qué es lo que pasa? Bueno, pará No me apures Tampoco es fácil Bueno, no es fácil A mi viejo le estabas diciendo que era fácil Deja que van yo, no te preocupes Yo le explico a Camila Explícame qué es lo que pasa, entonces Bueno, ¿te podés calmar un poco? Si hasta ahora no te dije nada Fue porque te estoy cuidando, Camila Nada más que podés... Tengo 75 años, lindo Te pido, por favor, me cuido sola ¿Me explicas? Sí Se trata de Diego Ok, ¿qué pasa con Diego? Sentate, sentate Sí, permiso Decime, Bruno ¿Vos te podés quedar hasta tarde hoy? Sí, seguro, seguro Sí, sí, bien Bueno, ahora te voy a explicar Lo que quiero que hagas ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo te pasa? ¿Que desconfías de mí ahora? ¿Y a vos te parece que yo puedo confiar en vos? Cuando de repente te veo estar en pelotas con mi hermana Así, aproximándote En pelotas Bueno, pero no Bueno, cortá No podés confiar en mi palabra y punto ¿Qué tenés que poner ejemplos? Está bien, confío en tu palabra Pero ¿qué pasa? ¿La complicás? Decime qué... ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Yo sé lo que podés hacer No digas nada Siempre hablamos mucho No digas nada Tengo fecha de casamiento Tengo fecha de casamiento Estoy feliz de la vida Feliz, feliz Me desborda por los poros la felicidad Hola Sí, ¿qué tal? ¿Está Camila? Sí, quería decirle que me caso Y tengo fecha de casamiento Sí Ah, murió No me digas ¿Estás viva, querida? ¿Cuándo es la fecha? No importa cuando... Estoy feliz Estoy feliz porque siento que encontré al hombre de mi vida Porque Alejo es un sol Es un creativo Es un bombón Que se parte al medio Me cuida, me respeta como nadie Siento que lo estoy amando Que me quiero casar Que quiero ser feliz ¿No? Como el simio Mono de la garita Que es como un anacután Con pelos que chivas ¿Por qué? ¿Por qué empezás? No te podés enfocar un poco en Alejo Tenés que... Olvídate de Ringo un poco Siempre estás pensando en Ringo Olvídate de Ringo Empezá un poco en Alejo Hola Vale Turco ¡Valeria Lynch! Nosotros estábamos acá Sí Nos quedamos dormidos acá Algo nos pusieron Bueno, ponele Que nos pusieron algo De pronto, ¿qué pasa? Estás acá al lado Con Brenda Con Brenda Ya ahí no entiendo nada Y bueno ¿Qué? ¿Y bueno o qué? Pero es obvio ¿Qué es obvio que qué? Pero que hay otra persona Una persona ¿Una persona? ¿Qué persona utilizó tu hermana? A ver, ¿quién pensás? Si yo te digo la posta De todas las cosas A vos se te cae el castillito de humo De arena que tenés armada Basta, dejá de hablar Basta, no te quiero escuchar más Te acortás Así no quiero hablar Basta, estoy cansada De las excusas De las mentiras No quiero hablar más así Ya terminó Ya terminó ¿Pero qué pensaste? Que yo no me iba a dar cuenta Yo te di todo, pendejo O entraste a mi casa Entraste a esta empresa Te entregué a mi hija Confié en vos Y así me lo pagás Estafándome 525 pesos Me ha salido tu bromita Sí, sí, sí Hacé de desentendido 525 pesos ¿Qué te hacés ahora El galán con Verónica? Ni siquiera sos su tipo Cambió el gusto ¿Vos querés este tipo de relación? Yo no quiero este tipo de relación No quiero Así complicado ¿Sabes qué? Te voy a morir a la cárcel Te voy a hundir Para toda la vida ¡Habla, carajo! ¡Oh! 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 ¿Qué haces? Gracias por ver el video.